y Voy camino al cerro 26 me contaban que tienen un airjump así que vamos a inaugurarlo Nunca llego de una, siempre me equivoco Resiento privado ¿Donde? Ese portón lo reconozco de alguna muerte ¿Quién diría que ahí alguna vez hubo una roca? Paleamos un rato con los chiquillos del cerro 26 Se paso la buena onda así que ahora vamos a ir a ver qué onda es el airjump ¿Cómo van esas instalaciones eléctricas, Keke? Estamos aquí con un experto en electricidad ¿Qué paso? Topamos los compresores, los generadores Supuestamente las turbinas eran de 1100 El generador que tengo yo es de 1800 Debió haber levantado una y no siquiera dio para una ¿Estás indignado? Sí, güey Mira lo que tenemos acá Mira ese asiento, güey Vamos a hacer una bajadita mientras esperamos el generador Buena, Keke Vamos a probar Recupérate pronto, hombre Estamos casi ya El Keke me avisó la cuestión del airjump Y hace rato que quería venir para acá Claro, si os contaron las dos cosas dije que tengo que ir Roll line Como iba rebotando Con estas zapatillas y complicaciones no funcionan Oh, anda ahí pero con las patas volando Bueno, ando con boca abajo El contraveralte fuerte El contraveralte Buena, cabros Buena, cabros Eso Bata Suelto como todo en Santiago en esta época Ah, sí Buena, Marcelo O sea, en esa curva que esperamos Ahí hacer un peralte Claro, y no es de hacer un saltito como antes de un hoyo para que volen más Es hacer el salto lejos del hoyo para que caiga en el hoyo en la recepción No se pueden hacer más No se pueden hacer más Rica la pista, hermano Rico, rico, bacán No voy a poder llegar arriba en camionetas Roll line Nos vemos en la tarima Mira, lo más cercano que conocí de esto era el Panul No, el Panul está acá al lado El Panul está acá al lado Claro, pasaba ahí por las mismas antenas por abajo ¿Cómo se llama el clásico? ¿Cómo se llama el clásico? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Lo está ahí tú volás? Ah, cámara El síndrome del niño pinchado Este se sigue para abajo por una pura línea Me tiro esta cuestión y sigo para abajo Bacán Sí, la cruzó un poquito Esta me gustó ¡Esta me gustó! ¡Uy! No sabía que venía ¿Por dónde salgo? Esa era la ladera de... Vamos a pedaler un poco Allá arriba están Por aquí, por aquí Me cambié de valle El camino está cerca de eso Debería estar acá Ahí está Caí por el valle de allá Tira ¡Bien! Muy... Muy entretenida la pista se pasó Acá me cruzo nomás, ¿no? ¿Qué tal? ¡Lo logramos! ¡Yuhuu! ¡Jaja! Esto es totalmente experimental Debía haber visto día en YouTube Y no lo hice Pastel La idea es caer arriba del colchón No rebotar para ningún lado Y poder bajarlo Que es lo que más me preocupa Ok Tomáis la meseta Saltáis Caí en el colchón de aire ¿Qué? Y... ¡Uuuh! ¡Woooh! Un malo Está muy inflado ¿No te gustó? Demasiado ¿Salió así? la vez pasada caiga arriba un globo a punto de reventarse ojalá ahora caiga arriba de un globo desinflado vamos con todo, vamos con todo no te lo puedo explicar tenes que probarlo salta y cuando caiga y frena un poco porque viene un rebote que te levanta y después podes bajar, si bajas al tiro te vas a ir con el rebote y te vas a pasar a plano para donde vay? para donde vay? a piso! es muy raro el colchón wow 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 no es marval mejor? wow Yo creo que así tiene que funcionar más o menos Hay que cucharearla un poco más Y alargarla Que buena, bueno Cabro Se pasaron, gracias por todo Y... Suerte ahí Vengo saliendo del Cerro 26 Este estuvo muy entretenido Ricas pistas, me faltó conocer varias Pero lo que alcancé a andar Filete y el Airjump Yo creo que todavía hay que afinar un poquito los detalles Cuánto aire en cada cámara de aire del globo Porque es una ciencia Así que ahí los chiquillos van a estar metiendo la cabeza Para hacer un salto lo más seguro posible Si les gustó el backflip Denme un like Si tienen amigos a los que les podría interesar esto Compártanlo Y suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro